Muy buenas a todos, y si eres nuevo por aquí, hola hola y bienvenido a mi canal donde encontrarás lo que quieres para tus juegos offline. Hoy les traigo el resumen de Turniboy, su hack y donde lo puedes adquirir con descuento, y otra forma de como evitarte dicho dinero. Así que empecemos, no olvides suscribirte y dejar tu like. Turniboy, de la mano de Snossy Castle y Graffiti Game, nos trae este juegote. Si alguna vez has pensado en cometer evasión de impuesto, este metroidvania es su juego. Un título donde todos los protagonistas serán vegetales. Una quemada total, vegetales evadiendo impuestos. ¿No es que las verduras eran buenas mamá? Aquí es la prueba de todo lo contrario, solo diré eso. En este caso en Turniboy, controlaremos a Nabolino, un nabo que cansado de pagar impuestos, ha perdido su casa y todos sus inmuebles. Ahora se encuentra deambulando por la calle, lo cual vagabundo. ¿No hay solidaridad? ¿Compañerismo? Toda mi vida mi madre me decía que las verduras eran buenas. Ahora madre, ¿qué me vas a decir? A partir de este momento empezará nuestra inesperada y épica y sorprendente aventura. Para pagar nuestra millonaria deuda al alcalde Cebolla, el jefe gobernante de Villa Vegetal. Ante la falta de dinero de Nabolino, lo ha convertido en su asente personal. Aquí hay algo raro, una cebolla amiga de un nabo, ni en conservas y menos en ensaladas. Cae bomba, te cae. Tenemos que completar todos los encargos que este nos manda una y otra vez, tanto como conseguir la pala dorada o obtener el tenedor sagrado. No sé ustedes, pero aquí algo me huele mal. Créanme que yo no sé. Jugablemente estamos ante un metroidvania título que se encuentra con un sistema de pack tracking. Es decir, tendrás la posibilidad de visitar zonas que ya hayas visitado para acceder a nuevos objetos o zonas que antes no eran accesibles. Peor que el laberinto de Dédalo, yo sé lo que les digo, créanme. Encontraremos un único modo de juego, si por alguna razón se hiciera difícil, un nivo ya ha sido diseñado para que todas las personas lo puedan pasar sin ningún problema. Encontraremos misiones principales y secundarias, que al final te recompensarán con objetos. Encontraremos también recibos que podemos leer o romper, con las dos opciones que tenemos disponibles. Una banda sonora muy gratificante que te sorprenderá en cada parte del juego. La mejor parte de tu diálogo de un humor simple pero perfecto, que hace que este juego, Metro Ibanio, sea un título recomendable. El juego, en realidad, no llegará ni a tres horas, pero es un título que vale la pena jugarlo. Vengo jugando este juego y les diré que oculta algo bien oscuro. Un final que tal vez te quite la idea de que este juego es para niños. A la medida que vas avanzando te irás dando cuenta de que algo anda mal con la historia de este juego. No diré más, tienes que jugarlo para poder entenderlo. Créditos a portal33bits.net, del cual he hecho un resumen para ustedes. Si te gustó esta parte del video del resumen del juego, házmelo saber en la caja de comentarios. Y si crees que hay algo que deba de mejorar, igual me lo puedes dejar ahí escrito, lo cual se agradece y se tendrá en cuenta. Ahora sí, vamos con el chip. Listo gente, estamos nuevamente en turnivo y ahora vamos a probar lo que vendría a ser el chip, el HUD, cómo funciona y todo esto. Vamos a comenzar con la partida. Estoy acá donde me quedé. Voy a usar el chat en Jaini. Para habilitar el juego, el chip. Presiono el juego, le doy yes, ya está, listo. Voy acá en activación, mine, option, listo. Algo que les recomiendo y les voy a mencionar es que no usen todos los hacks porque pueden crashar el juego, lo van a dañar. Entonces yo te voy a tocar unos puntos que me parecen muy buenos y que son muy viables para que tengas un juego tranquilo, ¿no? Se puede decir así. Entonces voy a comenzar. Voy a avanzar un poco, voy a una zona rápida. La primera, como ven, los caracoles me atacan, me bajan vida. Entonces voy al juego y voy a inmunibilidad. Bueno, sea modo dios, no vamos a poner así. Lo siento, un tantito. Y como ven, no me hace nada. Ojo, ese sonido es del mismo juego, del mismo time. La verdad es que es un tema mío, ¿ah? Listo, ya está. Esto es para detener el tiempo del juego. Yo no nos tocaría porque te chitea el juego. El Freezer enemigo es para que congeles a los enemigos. Si lo aprietas, ya está, se congelan los enemigos. Ahora me preguntarás por qué esto o a qué se debe. Esto es muy simple. Cada vez que tú matas a uno y regresas, vuelven a aparecer los monstruos. Entonces, para no estar a carato matando y matando, los congela. Luego tienes lo que vendría a ser forzar el auto, sabe. No lo tocaría, te puede crashear el juego. Forzar suicidio, no lo toco porque sé que te crashea. Yo lo toqué, me crasheó el juego. Y este de acá es para que se pueda habilitar el tema de las puertas que ya están cerradas. Entras y automáticamente ya puedes ingresar sin ningún problema. No te pide ningún tipo de llave, ese tema. Pero, en lo particular, yo te recomiendo que no lo actives. ¿Por qué? Porque tienes que conseguir las cosas que te pide cebolla. Entonces, tú al omitir esto, vas a pasar por cualquier mapa y te vas a terminar perdiendo. Y como lo menciono, peor que en el laberinto de Dédalo. Entonces, esto es lo que te traigo hasta el día de hoy. Yo te recomiendo solamente usar la primera opción. No uses más. Entonces, chicos, si les gustó el video del día de hoy, pues ya saben, suscríbanse. Dejen su like. Comenten si tienen algo que mencionarme. Si quieren pedir el cheat para algún juego offline específico. O si me quieres dar algún punto de mejora, lo recibiré de la mejor manera. Adicionalmente a esto, dejo los links en la descripción del video. Tanto lo que es el link donde vas a encontrar la reseña completa del juego. El link para que descargues el CT. El link para que descargues el programa Chat Engine. Ya que algunos me preguntan cómo habilito el CT o cómo uso el CT. Si tienes que tener este programa en tu computador instalado. Y los links donde puedes comprar el juego con descuento. Y donde puedes, de alguna forma, encontrarlo y ahorrarte un poco de dinero. Entonces, eso es todo conmigo, chicos. Hasta la próxima. Y chau, chau. Fuerte abrazo. Suscríbanse. Denle like.